Hola a todos, hoy queremos mostraros la cámara de exterior motorizada B18 basada en SmartLive y que como puedes observar en este lado de la caja tiene hasta 3 megapíxeles de resolución. Vamos a revisar todos los componentes que se incluyen para conocer cómo utilizarla. Conecta la cámara a la red eléctrica con el cargador de 12 voltios que se incluye. Utiliza este protector para proteger el conector de cable RJ y evitar que entre agua en su interior. Sujeta la cámara a la pared con los tacos y tornillos que también se incluyen. Respecto a la cámara de vigilancia, tiene un diseño bicolor muy moderno con la parte de color negro en forma de espejo. En la parte central de la cúpula giratoria tienes el objetivo por el cual se tomarán las imágenes y abajo 4 LEDs de luz infrarroja y blanca que te servirán para ver imágenes en oscuridad. Puedes girar la cúpula de esta forma para situar el centro en una posición diferente. En la parte de atrás de la cúpula tienes bajo este protector de plástico la ranura donde insertar la tarjeta de memoria para que la cámara haga grabaciones y junto a ella este pulsador para hacer un reset si necesitas restaurar los valores de fábrica de la cámara. Tapa muy bien esta ranura para evitar que pueda entrar agua en su interior y que al subir la cúpula no tropiece con la tapadera mal instalada ya que bloquearía el movimiento normal de la cúpula. En la parte de atrás, bajo estos tres agujeros, tienes un artavoz que permite a la cámara reproducir el sonido con el que podemos hablarle desde nuestro teléfono móvil. Por todo lo demás, solo nos faltaría para ver el cable que tiene tres conexiones al final. Conector LAN que te permitirá utilizar la cámara mediante cable RJ45 hasta el router. Botón de reset para restaurar los valores de fábrica. Este botón tiene la misma función que el pulsador que hemos visto junto a la tarjeta de memoria. Conector de alimentación para utilizar junto al cargador de corriente que se incluye en el kit. Para probar la cámara, vamos a conectarla a la corriente con su cargador y sin utilizar el cable de red para conectar la cámara de manera inalámbrica. Pulsa arriba a la derecha en el signo más y en añadir dispositivo. En la parte izquierda, selecciona Cámara y bloqueo. Espera un poco a que la cámara inicie y pulsa en Cámara de seguridad Wi-Fi. Sigue esperando a que la cámara termine su movimiento de inicio y marca la primera casilla al escuchar el sonido. En el primer cuadro, aparecerá el nombre de tu red Wi-Fi. Escribe la contraseña en el segundo cuadro y pulsa en Siguiente. Al aparecer este código QR en la pantalla de tu móvil, debes aproximarlo a unos 15 o 20 centímetros del objetivo de tu cámara para que lo reconozca emitiendo este pitido de aviso. Pulsa abajo y aparecerá una cuenta atrás mientras que trata de conectarse la cámara a tu router Wi-Fi. Antes de terminar la cuenta atrás, debes reconocer la cámara y desde este cuadro podrías cambiar el nombre o indicar en qué habitación se encuentra instalada. Espera mientras que se conecta por primera vez, ya que puede tardar un poco más de lo habitual. Tienen muy poco retardo las imágenes gracias a que tuya Smart tiene varios servidores en todo el mundo para mejorar el tiempo de respuesta. Desde este icono de la izquierda, puedes modificar la resolución de las imágenes entre baja y alta definición. Pulsa en la flecha de la derecha para desplegar el menú con todas sus opciones. Aunque creo que son sencillas y las hemos tratado todas en detalle en varios vídeos, si te queda alguna duda déjanos un comentario en la parte de abajo. Desliza el dedo sobre la pantalla para mover el objetivo de manera horizontal o arriba y abajo. También puedes mover el objetivo desplegando el menú y en la primera opción llamada dirección, te aparecerán estos cursores para mover el objetivo en la zona que necesites. Muestra escenarios en los que participe la cámara. Menú de características. Pulsando en el icono de los tres puntos de arriba a la derecha, como en otros productos de tuya Smart, tienes algunas configuraciones básicas que te permite la cámara. Puedes establecer unas llamadas posiciones preset a las que acudir, por ejemplo, si ocurre una acción como una detección de movimiento o bien otro suceso desde cualquier otro producto en tuya Smart. Regresando al inicio de la aplicación, en el apartado de escenas podrías conectar la cámara con cualquier accesorio configurado en tu aplicación. Para que, por ejemplo, al cambiar de estado algunos de los atributos que puedes ver aquí, se inicie una acción. El atributo más interesante es el primero que hace referencia a una detección de movimiento en la cámara. Indica que se ejecute un dispositivo que tengas ya configurado. Este sería un ejemplo muy básico en el que al detectar movimiento la cámara, pueda encender otro producto. En la pantalla de inicio aparece un icono de un interruptor que enciende o apaga manualmente la iluminación con luz blanca visible de la cámara. Antes de terminar el vídeo, queremos que veas unas imágenes de la cámara girando el objetivo hacia la zona que necesites observar. Imágenes en alta resolución Aunque si buscas una mayor resolución, puedes poner la pantalla en posición horizontal para intentar sacarle partido a los 3 megapíxeles de resolución que incorpora. Espero que te haya gustado el vídeo para conocer este interesante modelo de cámara. Aunque si te ha quedado alguna duda sobre su funcionamiento, déjanos un comentario en la parte de abajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.